Bien, pues seguimos aquí en las finales de la Mesa Soccer League en el Reed Mountain Sport Complex por acá en el este de esta ciudad de Mesa con bastantes deportistas juveniles con el equipo. ¿Cómo se llama el equipo? Azteca. Azteca. Azteca son campeones de la U16, ¿verdad? De la U16. ¿Cuánto ganaron? 2-0. 2-0. ¿Quiénes metieron gol? A ver, ¿cómo te llaman? Freddy. ¿Qué Freddy? Ibarra. ¿Quién más metió gol? Alcalde. Yo no metí, pero voy a meter. Diego Terrazas. ¿Eh? Diego Terrazas. Diego Terrazas. ¿Ok? ¿Me van a dar su nombre también ustedes? Alfredo Vieira. Alfredo Vieira. Brian Hernández. Alfonso Martín. Daniel Espino. Cristiano Ronaldo. No seas barata, espérame. Lázaro Martín. Jesse Dorantes. Ezequiel Avilés. Steven Martínez. Sí, pues son los campeones de la U16, de la U16, perdón, aquí en la mesa Soccer League del fútbol rápido por acá en el Rhythm Mountain Sport. Compris informando a Luis Lin para gocampeones.com, Facebook, Twitter, YouTube y todas las redes. Y por haber, pues, con el equipo, nuevamente, ¿cómo se llama el equipo? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué bien! ¡Eso!